El Manchester City recibirá al Liverpool en la jornada 32 de la Premier League 2021 sobre 22, el domingo 10 de abril de 2022. Partido de la Premier League en el Etihad Stadium. Actualmente, el City sigue liderando la clasificación, pero el Liverpool se mantuvo firme en el segundo lugar con una diferencia de solo un punto. Puedes imaginar lo crucial que fue el duelo entre estos dos equipos. City y Liverpool acaban de ganar en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los de Josep Guardiola vencieron 1-0 al Atlético de Madrid en el Etihad Stadium, mientras que los de Jurgen Klopp ganaron 3-1 al Benfica. El City venció al Atlético con un solo gol de Kevin De Bruyne, mientras que los goles del Liverpool contra el Benfica fueron creados por Ibrahima Konate, Sadio Mane y Luis Díaz. En la etapa de la Premier League, el City solo ha perdido una vez en sus últimos 20 partidos, V17-E2-L1, mientras que el Liverpool siempre ha ganado en los últimos 10 partidos. En resumen, estos dos equipos están en una forma fantástica, si el City gana, se irán del Liverpool con una ventaja de 4 puntos, si el Liverpool gana, entonces desplazarán al City de la cima y reemplazarán el liderato de la clasificación con una ventaja de 2 puntos. Alineación estimada Manchester City 4-3-3, Ederson, Cancelo, Laporte, Piedras, Walker, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Sterling, Foden, Grealish. Entrenador, Josep Guardiola. Información del equipo. Díaz, lesionado. Palmer, lesionado. Liverpool 4-3-3. Alisson, Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander Arnold, Thiago, Fabinho, Keita, Díaz, Mané, Salah. Entrenador, Jurgen Klopp, cara a cara en la Premier League Reunión, 49 Manchester City ganó, 11 goles del Manchester City, 66 sorteo, 18 Liverpool gana, 20 goles del Liverpool, 76. Adelador, Jurgen Klopp, cara a cara en la Premier League Reunión, 25 goles del Liverpool, 76. ¡Gracias! ¡Gracias!